Bueno, una preocupación en el mundo, otra enfermedad que está circulando y también de Asia, esta vez de China, no se sabe si fue de pescado o de aves, pero estaban hablando de esa posibilidad que fuera una enfermedad contagiada por animales al ser humano y justamente lo llaman coronavirus, preguntan, ¿puede llegar a Florida? ¿Qué es? ¿Cómo se contagia? Posibles tratamientos, como siempre amablemente nos atiende el doctor José Antonio Cisneros, doctor José Antonio Cisneros. Un abrazo. Feliz año. Buenos días, Julio Cisneros. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias. Bien. Bueno, aquí con esta preocupación más que ahora ponen. Dicen que tienen en cuarentena esa ciudad que tiene no sé cuántos millones de habitantes para tratar de evitar que el virus se siga propagando. Primero que nada, ¿qué es el coronavirus? Bueno, un virus es un, una, no sé, se dificulta decir si es un organismo o no, porque en realidad el virus es un agente infeccioso que no tiene vida propia si penetra en una célula y se replica. O sea que básicamente un virus es un código genético de ADN o de ARN que mantiene su integridad y luego que es infectado a una persona, el virus entra en la célula, el virus cambia la genética intracelular y transforma la célula en una máquina de hacer más virus. Y de ahí se van a otras células y de una u otra manera, pues así van creciendo y terminan matando el organismo. Entonces hay virus animales y hay virus entre humanos. El coronavirus es una familia de virus que se llaman así porque tienen la, la, la geometría, la morfología de una corona. Si has visto alguna de las fotos, te verás, te das cuenta de por qué. Sí, es correcto. La gran mayoría, pues, no producen mayores síntomas que los de las clásicas virusis que todos conocemos. El problema es las mutaciones, Julio César, que los virus no se mantienen constantes en el tiempo, sino que muchos de ellos tienden a mutar, a cambiar su código genético cuando pasan de un huésped a otro. Y hay tipos de virus en estos casos que se parecen al virus de la influenza, ¿no? Y es que tiene que ver, pues, con que sean virus de origen avícola, los virus que se crean en los pájaros y en las aves, que son muy responsables de muchas de las epidemias que hemos tenido. Y hay virus que son de otro tipo de animales, ¿no? Y todos estamos acostumbrados a ese virus estacional que se llama, que es la virosis esa que ocurre, para la cual nos vacunamos cada año, ¿recuerdas? La que viene por ahí al final del año y con eso es la zona de frío, que produce el flu, el flu, la gripe o la influenza, ¿no? El problema es que este virus en particular es altamente infeccioso. O sea, la gente se infecta con bastante facilidad. Fíjate que en menos de unas cuantas semanas pasaron de cuatro o cinco casos a doscientos, a quinientos, y ya van muchísimos más que eso, ¿no? O sea que el virus es diferente a los otros, ha mutado, viene aparentemente de un origen animal, y ya ahora está transmitiéndose de humano en humano a través de las secreciones. Son virus que se infecta a la gente por la vía respiratoria, por eso es que veas un gentío con las máscaras, pero también si las personas tocan superficie donde alguien ha estornudado, ha escupido, hay gotas de saliva o de otro tipo de mucosidades, puede un momento dado llevarse el virus a alguna de las membranas, a la boca, a los ojos, y penetrar por esa vía, ¿no? Hasta ahora no hay vacuna, se está trabajando en un test rápido para el diagnóstico, y esencialmente lo malo que es es que este parece ser un virus muy parecido al de la influenza, pero que produce una insuficiencia respiratoria aguda importante, produce una neumonía, pues. Las personas pasan rápidamente de un catarro febril y tos a encontrarse con dificultad respiratoria que requiere, pues, ya hospitalización. Te podrás imaginar que una persona que tiene condiciones previas cardiovasculares o respiratorias, o que son ancianos o niños muy jóvenes que no tienen todavía mucha defensa, pues cualquiera de estas virosis lo pone en un severo compromiso de su vida. Hablando del coronavirus, leo acá una nota que dice, ni siquiera está en la misma categoría de contagio del sarampión o el flu, dijo el doctor Martín Centrón, director de la División de Migración Global y Cuarentena de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Ahora, la pregunta, ya creo que la respondió, pero en todo caso, hasta ahora, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué se hace si una persona tiene...? El tratamiento es lo que se llama tratamiento sintomático. Se le da soporte al paciente, se le da oxígeno, se le dan antivirales, se pueden usar antivirales. Si hay un compromiso bacteriano asociado, se le pueden dar antibióticos, pero hasta ahora no hay específicamente un tratamiento propio ni hay una vacuna para este virus. Dicen que muchas de estas enfermedades, precisamente por lo que usted decía, doctor, se contagian rápidamente porque están en el medio ambiente y dicen que el contagio es muy fácil. ¿Se propaga a través de la tos o los estornudos o por tocar a una persona infectada? Así es. Cualquier contacto con secreciones de una persona infectada puede en un momento dado infectarte, ¿no? Por eso que las personas que están manejando pacientes con esto están vestidos a través de un traje integral que por lo menos les protege el contacto con la superficie de la piel y de la vía respiratoria. Ahora, ¿cómo se...? Hay que recordar, estamos a 100 años, Julio César, de la gran pandemia del año 1919, que mató 50 millones de personas. O sea que siempre estamos alertas de que en cualquier momento un virus nuevo pueda producir una catástrofe como esa, un virus mutante para el cual no hay tratamiento y que sea mortal. Y recuerden que eso pasó saliendo de la Primera Guerra Mundial y se acredita su expansión y su alta mortalidad por la migración de los soldados que regresaban del frente. Imagínate tú, esto era una época en que no había los aviones, los trenes y la movilización de gente que hay ahora. Si un proceso de estos brotes epidémicos de un virus no se controla a tiempo, no dejando salir a las personas, la expansión mundial es inevitable. Y por eso es que ahorita se están organizando para ver cómo hacen para prácticamente poner ciertas regiones en China en cuarentena. Es decir, nadie sale y nadie entra hasta que no demuestre que está sano, porque el potencial de contaminación, fíjate que ya hay un paciente en Seattle que está en un área de control de enfermedades infecciosas, se está recuperando, pero vino de esa región y dio positivo a la infección. O sea, que ya hay un caso aquí en América. No hay que ser alarmante en el sentido de que, bueno, eso no es una cosa que llegue así de la nada, pero hay que estar atento porque uno nunca sabe. Y si uno viene, si uno va a viajar allá o viene alguien de allá que venga en un vuelo, sea o no, sea chino, como es la gente. Fue lo pobre chino, ahorita lo están poniendo en cuarentena donde quiera que llegue. Pero si hay alguien que tenga un antecedente, alguien que venga de esa región, pues hay que tener cuidado. Si tiene malestares, si tiene decaimiento, si tiene fiebre, tiene tos, vaya de una vez al médico y no esté esperando y considerando que con remedios caseros usted puede en un momento dado contener una infección de ese tipo. Una de las cosas es que se propaga muy rápidamente, ¿no? Es cosa de horas, por no decir minutos, que una persona puede contaminar a la otra. ¿Cuánto tiempo tarda un virus de estos en hacerse ya efectivo dentro de un cuerpo humano? Bueno, no, es como cualquier catarro, como el resfriado común, como la influencia. Tú lo adquieres y en dos o tres días ya empiezas a tener síntomas porque el contacto con el virus, el virus entra y no pasa nada, él empieza a replicarse y tú empiezas a sentirte realidad mal. Es cuando tu organismo empieza a reconocer que hay cantidades enormes de virus proliferando dentro de tu cuerpo y entonces él empieza a tratar de contener con el sistema inmunológico la avalancha de los virus. Y es precisamente ese malestar de tu sistema de defensa, defendiéndote de la gente ofensiva, el que te hace alertarte que tienes que descansar, reposar, etc. Pero en estos casos el problema es que con esta virosis severa, muy potencialmente letal, las personas pasan de un estado catarral, de malestar general, como el que todos hemos experimentado en un momento dado con la famosa virosis, que te dicen cada vez que tú te sientes mal, no, es una virosis. Bueno, empieza por ahí, pero en poco tiempo progresa a tener una gran dificultad respiratoria y en esos momentos tienes que acudir al hospital. Y de inmediato, bueno, me imagino que se analizarán los contactos que has tenido a ver de dónde ha podido venir ese agente infecciosa. Estaban hablando de Brasil, México y Colombia como sitios donde hay sospechas de que pueden haber llegado personas con esa enfermedad. Imagínate la movilización mundial que hay. Pues China hoy es un país de comercio exterior y de mucho turismo. Entonces ahora ellos saliendo hasta el exterior y gente llegando a visitarlos a ellos, el potencial es tremendo. Por eso es que ahorita en pleno año nuevo chino, el año lunar, ellos están ahorita, bueno, imposibilitados mucho de salir de sus aeropuertos y todo porque el gobierno chino le ha dado durísimo al proceso de contener el flujo de gente porque ellos son los primeros que pueden un momento dado sufrir, las consecuencias de una pandemia en un país del tamaño de China con esas comunicaciones. Si el gobierno no toma medidas rápidas de aislar esa zona, pues en poco tiempo pueden tener una masiva epidemia. El caso del SARS, básicamente, quiero decir, coronavirus, se parece al de SARS. Dicen que el llamado SARS, que era el síndrome respiratorio agudo grave. Eso son epidemias, exacto, eso son epidemias que hubo en el pasado y este es más o menos lo mismo, ¿no? Este, digamos, podría producirse, podría tenerse igual significación desde el punto de vista de lo que se llama la morbiletalidad, pues la capacidad de enfermar y la capacidad de matar gente. Sí, el SARS causó... Hasta ahora el número de muertos no es muy alto, pero llama la atención lo rápido que se ha proliferado. Sí, es bastante. El SARS dejó saldo de 774 muertes en 8.098 personas infectadas. Básicamente, lo que hay por ahora es simplemente reposo, aislamiento de la persona enferma y esperar más nada, ¿no? Sí, acuérdate que siempre va a haber un porcentaje de la población que tiene cierta inmunidad a cierto tipo de enfermedades y no les va a ser tan severo el proceso. Pero va a haber personas más vulnerables que sí van a poder poner en peligro su vida si entran en contacto con esto. Oh, exacto. La alarma es real. No hay que tampoco exagerarla, pero hay que estar alerta porque llama mucho la atención que en poco tiempo gran cantidad de personas han sido infectadas. Ok. Bueno, entendido. Muchas gracias, doctor. Ha sido muy amable y que tenga un feliz día. Igualmente. Saludo. Era el doctor José Antonio Cisneros hablándonos sobre este nuevo brote de este nuevo virus que se ha conocido como coronavirus. Por cierto que solo se conocían seis tipos de coronavirus que afectaban a las personas. De acuerdo a una nota que estoy leyendo acá, el nuevo descubierto en China sería el séptimo. Los coronavirus, como dijo el doctor Cisneros, son una extensa familia de virus, algunos de los cuales puede ser la causa de diversas enfermedades que van desde el resfriado común hasta el SRAS, Síndrome de Respiratorio Agudo Severo. Los virus de esta familia también pueden causar varias enfermedades en los animales. Los virus de esta familia se encuentran los animales y se encuentran los animales. ¡No se encuentran los animales! Gracias.